Se trata de estos dos deslizamientos que se encuentran en el descenso en el sentido Pérez Celedón Cartago y que desde inicios de este año tiene preocupados a los vecinos y conductores que circulan por la zona. El diputado Carlos Felipe García confirmó la noticia que en los primeros seis meses del próximo año, esta ruta internacional será intervenida. A partir de un seguimiento constante a través de nuestro despacho, Conavi nos ha dado la satisfactoria noticia de que para el primer semestre del próximo año 2023 se estará interviniendo la ruta 2 y atendiendo los deslizamientos a la altura del kilómetro 51 y 48 con una inversión de 450 millones y 533 respectivamente. El legislador destacó la noticia sobre esta intervención en una ruta muy transitada a diario y por donde pasan gran cantidad de mercancías que van o vienen del sur. Esto representa una gran noticia para los vecinos de los cantones de la zona sur Pérez Celedón y la zona de Los Santos, ya que esta ruta es trascendental para nuestra actividad económica y turística. Seguiremos trabajando fuertemente por dar seguimiento a las necesidades de los diferentes cantones de San José Rural. Los conductores también critican la falta de demarcación en varios tramos de la ruta 2.